¡Gracias! Y comentando que ahora que estamos entrando en verano, ahora es el momento, ¿no? Que imagino que aéreo condicionado estaréis vendiendo muchísimo. Sí, sí, desde luego. Y encantados de estar aquí. Y Citro es uno de nuestros mejores clientes aquí en Almería. Y, bueno, un distribuidor con el que trabajamos desde hace más de 25 años. 25 años. Son prácticamente, vamos, una relación súper estable, súper consolidada. Sí, son ya amigos. Las relaciones personales a veces son inevitables, ¿no?, con los clientes. Vosotros siempre innovando, con muchísimas novedades. Hace muy poco, por ejemplo, hemos publicado algún calentador vuestro, pero podríamos, es difícil destacar algún producto, pero para que la gente conozca un poco Junkers, la gama vuestra de lo que fabricáis es muy amplia, ¿verdad? Fabricáis muchas cosas. Bueno, damos con nuestros equipos servicio agua caliente sanitaria, calefacción, vendemos también instalaciones solares, bombas de calor, equipos de aire acondicionado, como has mencionado antes. Y siempre todo enfocado a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, ¿no? Siempre. Yo imagino que ese es un poco también el mensaje que quieres transmitir en tu ponencia, ¿no?, la relación de la empresa de vosotros de Junkers con la eficiencia energética, la importancia que tiene hoy en día. Claro, porque el tema del que vamos a hablar hoy es temas, sobre todo, de las bombas de calor, aire y agua, que viene muy unido y está muy unido al tema de la eficiencia energética, que ahora mismo por la normativa pues estamos obligados y además es un tema de conciencia ecológica, que mi empresa tiene eso como bandera, ¿no? Yo quería también darte las gracias y, bueno, desear que esa relación con Citro tan consolidada, imagino que seguirá en aumento y que sea un gran año 2017. Imagino que mejores números que en 2016, ¿qué comentan en la empresa? Sin duda, sí, vamos mejorando año a año. Se nota estos años de crisis no han sido del todo muy buenos para nadie, pero ahora se ha mejorado mucho. Afortunadamente vamos para arriba. Pues nos alegramos y que siga la mejoría. Muchas gracias, Cristina. Muy bien, gracias, Lee. Hasta luego. Bueno, y luego tenemos de 200 y 250. Aquí las temperaturas exteriores de funcionamiento están un poquito más elevadas, desde 5 a 35 grados, pero, bueno, tenemos que tener en cuenta que, como os digo, esto está protegido en el interior de la vivienda. Y luego la temperatura máxima de agua, igualmente, 60 grados. Diferencias entre el equipo de Junkers y otros equipos. Bueno, el equipo, nuestro equipo es este. Entonces, significa que el intercambio, digamos, se hace en la cabeza. Nosotros podemos separar las dos unidades, digamos, el módulo de la cabeza y el acumulador, por si en el transporte se daña uno de los dos, es decir, se venden por separado. Bueno, si tienes un daño en el acumulador, puedes sustituirlo como si fuera, pues, una pieza de recambio, ¿vale? Sin tener que cambiar toda la bomba. Otros fabricantes lo que tienen es, en lugar de un intercambiador arriba, hacen que el condensador sea un circuito de refrigerante y tienen el agua como al baño María. ¿Esto qué significa? Significa que, primero, la carga de refrigerante en estos equipos es mucho mayor, frente a la nuestra. Las personas que instalen estos equipos deben tener idea y carnet de frigorista, en los nuestros no. Y bueno, pues, ahí están, ¿no? Bueno, ¿dónde se colocan estos equipos? Bueno, pues, se pueden colocar, ya que lo que expulsan los equipos es aire frío y seco. Entonces, tú, si tienes un habitáculo donde tengas un volumen suficiente de aire, tú puedes dejarlo sin conductos, ¿vale? O estar muy bien ventilado, puedes dejarlo sin conductos y lo que vas a tener es una mini refrigeración de la estancia donde tienes el equipo. O bien, tú, tu equipo lo tienes que poner en un sitio donde no está, no hay mucha ventilación o te interesa refrigerar porque hay una pequeña bodega o algo que te interese hacer. Entonces, los puedes conducir, tanto la impulsión como la expulsión de aire.